Hola, gente. Hoy voy a leer una historia en Swahili. Se llama Adabu, que significa PUNISHMENT. Es acerca de un hermano que comió todo el comida que su madre tomó. Esta noche voy a leer una historia en Swahili, una lengua africana. La historia es uno de los frateles que mangia toda la fruta que su madre ha portado en casa. Voy a leer una historia en Swahili, una lengua de África, que se llama Adabu, quiere decir castigo, sobre uno de los hermanos que se come toda la fruta que su mamá lleva a casa. Empecemos. Let's get started. Por ejemplo, si me gusta el niño de la fruta que su mamá lleva a casa. Si me gusta la fruta que su madre le haorten, me gusta la fruta que su mamá lleva a casa. Me gusta la fruta que el niño que le hacía a casa. La zima adibiwe. Mama alikundua kuwa matundayote yalikua yameliwa. Alikasirika sana. Tu lintazama Rahim kua ucali. Nilimulisa mama. Je utamuadibu Rahim. Badae Rahim alipata adabu asio tarajia. Hakuesa kutulia. Mama alipomulisa. Alijivo kwa sauti ya chini. Naumua natumbo. Hiyo ilikuwa adabu mbaia kuliko kama Rahim angechapua na mama. Alipopata na fu Rahim rituom samaha. Aliyahidi kuwa kataibatena.